El canal de noticias de Arroyito de Ciudad le da la bienvenida a todos, como siempre. En la mañana de este martes visitamos la Casa de la Cultura de nuestra ciudad y pudimos dialogar con el señor Héctor Vega. Ahora charlamos con Héctor sobre algunas cosas que ya se han puesto en marcha que tienen que ver con un marketing para artistas, que ya vamos a escuchar toda la nota. Y además en la misma él nos comentaba cómo se sigue trabajando con esta pandemia donde uno no quiere decir esto pero ya lo estamos acostumbrando un poco que desde lo virtual se pueden hacer muchas cosas. La Casa de la Cultura es una de las que, bueno, la Casa de la Cultura cuando dice educación y cultura no se ha parado en materia de estar siempre trabajando, exponiendo a través de lo virtual. Bueno, escuchamos lo que nos decía en la mañana de hoy el señor Héctor Rulo Vega. Encontramos la Casa de la Cultura, tenemos la oportunidad de estar con Héctor Rulo Vega. Rulo, como le decimos todo, bueno, antes de nada, agradecer el hecho de atendernos y bueno, novedades. Bueno, ¿cómo te va Fernando? Gracias por venir. Bueno, era para comentarte que a través del Gobierno Municipal y a través de la Casa de la Cultura del Gobierno Municipal estamos ofreciendo a 25 artistas de la Casa de la Cultura y de nuestra ciudad un curso virtual de marketing artístico. Justamente en estos momentos se está llevando a cabo, están los 25 participantes, 27 participantes conectados por VidaZoom junto al licenciado Gustavo Machado que es un músico, compositor y licenciado en marketing con más de 900 obras compuestas, ha hecho dudos con los mejores artistas del país y del extranjero y bueno, pertenece a Sadaí, es docente de Sadaí así que tiene un buen currículum y un saber que uno que ya ha tenido la posibilidad de haber hecho el curso de marketing artístico con él valió la pena la propuesta haberle hecha al Ejecutivo y a Economía y que nos aceptaran para poder traerlo aquí al rollito a nuestros artistas. ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo se genera todo esto? Porque hoy en el hecho de lo virtual creo que también habrá una plataforma de actividades, de expectativas. Tal cual, viste que nosotros mismos aquí estamos trabajando con la virtualidad con los profesores que van haciendo sus clases online todos los días sus talleres medianamente así podemos seguir llegando al alumnado y a nuestra ciudad ¿no es cierto? Y bueno, y con esta clase de curso también uno que tiene también la necesidad al ser artista hoy estamos en la función pública pero también somos artistas de querer progresar, de querer ir abriendo el abanico en distintos aprendizajes encuentra este curso de marketing artístico lo cual lo hago, me fui capacitando y bueno y no me lo quiero guardar para mí solo entonces lo quisimos compartir para todos los artistas de el rollito tanto de la Casa de Cultura como de privado también ¿no es cierto? Hay artesanos, hay representantes de las escuelas de danza, de las escuelas de música productores musicales, productores artísticos, profesores de teatros así que está todo el arte de rollito está representado en este curso El nexo para sumantes El nexo, bueno, este curso por supuesto tiene un cupo limitado ha sido gratuito para estas 27 personas pero bueno, dura dos meses el curso así que después de estos dos meses vemos cómo seguimos con otra actividad también ¿Cupo completo? Sí, cupo completo, gracias a Dios todos están haciéndolo el curso y por lo que veía recién las imágenes están interactuando con el profesor contándoles cómo se trabaja desde acá, desde rollito ¿Esto es alguna otra novedad que se tiene aquí de la Casa de la Cultura? digamos, por ahí estamos con toda esta época de pandemia creo que hasta nos estamos acostumbrando a la pandemia y todo, esperamos que muy pronto se pueda reabrir todo Y sí, Fernando, veo cómo es esto, que nos vamos adaptando día a día las novedades siguen siendo las mismas que seguimos con todos los talleres vía online seguimos con el trabajo de la página compartiendo todo artista que esté haciendo sus actividades que son de aquí de rollito, haciéndolas afuera la estamos compartiendo estamos brindándoles el apoyo a todos los artistas desde aquí desde la Casa de la Cultura a través de la Secretaría de Educación y Cultura Como siempre, gracias No, por favor, gracias a vos, Fernando y saludos a toda la comunidad y saludos a todos, y saludos a todos gracias